Porque mientras tú, ganabas diez vueltas al mundo Malgastabas en el segundo, dando mil vueltas en la trama sin tefrir Mientras tú, ganabas de fiesta en Barcelona Jodando a ser otra persona, yo cambié su rap en día a vivir ¿Por qué así de la nada me buscaste? Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste